que hay una reducción del empleo formal, que es lo que garantiza el crecimiento de la economía. Cuando hablan de economía informal, quiere decir que han crecido los motoconcheros, quiere decir que han crecido aquellos que comen día a día, los chiriperos, el zapatero, el que se la busca día a día, y que esta clase social, en relación con la pobreza, va creciendo cada vez más en nuestro país. Eso quiere decir que en los últimos tiempos, aunque el PLD expresa que ha 15 años de crecimiento económico, pero es un 15 años que proporcionalmente al crecimiento económico de un 5%, ha crecido en un 70% la pobreza. Entonces, ¿cómo podemos decir que existe crecimiento económico? Voy a poner tres ejemplos. Ellos ponían tres ejemplos a nivel económico. Y usted dirá, ¿cómo un abogado está analizando este tema? Me puse a pensar. Y decían, no, pero aquí han aumentado las personas de la clase media que compran carros. Ya en cada familia hay dos vehículos. Una persona de clase media que compra dos vehículos lo está haciendo sobre la base del endeudamiento. Entonces, no es crecimiento económico. Porque tanto el hombre como la mujer compran dos carros y cada uno lo hace con un préstamo. Entonces, tú no puedes crecer endeudándote. Ese es lo primero, comprando un carrito. Yo lo que soy es abogado. Ese es el primer crecimiento económico. Dicen ellos que también ha crecido la cantidad de empleo en el Estado. Pero han crecido los empleos que devengan 400.000 botellas que tiene el gobierno y 400.000 empleos de peledeístas. No ha crecido el empleo en República Dominicana. Ha crecido producto de una política burocrática que concentra en un grupo que llega al poder mientras la mayor parte de los dominicanos está sin empleo. Y este es el único país en que existen cinco categorías de empleo mínimo que no son suficientes para alcanzar la canasta familiar. ¿Cómo puede un maestro? Ellos lo ponían como ejemplo el establecimiento del 4% del Producto Interno Bruto y la inversión que ha habido. Hablando de una inversión de hasta 176. de 176.000 millones de pesos. Digo, pero ¿y qué es esto? Ah, pero mide todo el empleo de esa cifra. 6.000 millones. Bueno, y dan una serie de cifras de estos seis años que se ha aplicado, pero ven acá. ¿La canasta familiar por dónde anda? Hace 10 años, dijo el Banco Central, en 25.000 pesos. ¿Cuánto gana un maestro? Normal. Porque para usted estar bien debe tener dos tandas, ¿verdad? ¿Cuánto gana, padre? 30.000 pesos. Y 30.000 pesos da para satisfacer. Si la canasta anda solo por los 25.000. ¿Y cómo usted paga agua, luz, teléfono? No, sobre la base de deudas y de préstamos. Entonces no hay un crecimiento. El crecimiento es ficticio. Y una persona que paga casa alquilada, que paga agua, que paga luz, el colegio de los muchachos, ¿cómo sobrevive con el resto? Entonces, ¿cómo justificamos el crecimiento económico? Es falso. ¿Usted sabe dónde está el crecimiento económico? En el aumento de las yipetas, de los peledeístas, en el aumento de la riqueza de los grupos que han llegado ahí, en el Congreso que se han enganchado a senadores, diputados, síndicos, a funcionarios públicos, en ese grupo, pero ese es un grupo reducido. Nosotros somos 11 millones de dominicanos. Y hay 800.000 que están, 400.000 de esos súper bien, 400.000 sobreviviendo dentro de los mismos botellas de ellos, llevándose en el diablo, y el resto entonces no come. Los restantes 10.200.000 habitantes, que se los lleva Satanás. Entonces es un crecimiento ficticio. Es un crecimiento, y la mayor parte de ese crecimiento está en un asunto que depende hasta de elementos internacionales. ¿Usted sabe qué aporta aquí? 6.000 millones de dólares, las divisas. Tiene que ver con el turismo. Nosotros tuvimos el problema de unos cuantos que vinieron a morirse aquí, y bajó y disminuyó. ¿Y cómo se crea un equilibrio? ¿Usted sabe cómo es que se ha mantenido la estabilidad? Porque lo primero que te dicen es el crecimiento macroeconómico y la estabilidad de la moneda. ¿Cómo se ha mantenido la estabilidad de la moneda? Una inyección de inorgánico.